Nació para cantar Toda su vida a esta gente que le ha dado tanto amor Y siempre de su alma el sentimiento Él es brindada en cada canción Más de cuarenta años que cantando Fue por el mundo llevando su voz Y siempre su bandera muy en alto Porque México es su adoración Mientras ustedes no dejaban de aplaudir Vicente no dejaba de cantar Nació para entregar su corazón A todo aquel que le quería escuchar Mientras ustedes no dejaban de aplaudir Su gente no dejaba de cantar Muchas gracias Vicente por su voz Y que Dios lo bendiga en su andar A Dios le da las gracias por su esposa Cántale a nuestro chente También les da las gracias a todos ustedes Por su cariño que le ha hecho tanto bien Arriba buen titán y a mucha honra Es un ranchero de todo corazón Y es feliz porque en el mundo entero Al mariachi lo reciben con amor Mientras ustedes no dejaban de aplaudir Vicente no dejaba de cantar Nació para entregar su corazón A todo aquel que le quería escuchar Mientras ustedes no dejaban de aplaudir Su gente no dejaba de cantar Muchas gracias Vicente por su voz Y que Dios lo bendiga en su andar